Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, el santo y el cavernario Y en esta otra, el demonio y el vulgo La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, el demonio y el bulldog El santo, el cavernario, el demonio y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los dedos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los dedos, sácalo del ring La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, el demonio y el bulldog El santo, el cavernario, el demonio y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los dedos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los dedos, sácalo del ring Música Música